Estamos aquí, esto es Béisbol Compeniro, y estamos aquí en el Clubhouse del equipo de los Brazos Atlantas con dos de las estrellas. Tenemos a Ronald Lacuña y también tenemos a Ossie Adel. Vamos a conversar con ellos que están sentados aquí, los lockers están uno al lado del otro. Ronald, todo el mundo esperaba tu debut, finalmente lo hiciste, y aquí tenemos ya mes y medio de campaña en el primer lugar. Y tenemos a tu compañero, al hombre que está a tu lado, a Ossie, con 12 cuadrangulares líderes de la Grandes Ligas. Cuéntanos cómo es esto. De verdad, algo increíble, de verdad, ya estoy en el equipo Grandes, de verdad, que desde que llegué al P-Train, o si no, desde que llegué al P-Train y vine a luchar por un puesto, pero no pude quedarme, pero hoy en día, gracias a Dios, estoy aquí ya. ¿Cómo fue ese llamado, ese cuando te dijeron, mira, va, quién te dijo, quién te llamó, quién te llamó? Bueno, hermanos, fueron a mi actuación y me dieron felicitaciones, te hicieron el llamado a Grandes Ligas, lo mismo que estoy haciendo aquí, hazlo ya, la misma pelota. ¿Y a quién llamaste al P-Train de Venezuela? A mi familia. ¿Tu papá o tu mamá? ¿Quién fue el primero que habló contigo? Llamó a mi papá, después a mi mamá y a la familia. Ok. Ossi, te llegaste aquí, una grata sorpresa, otro, un muchacho muy joven, en llegar aquí, es de Curazao, cuéntanos, ¿cómo fue todo esto? Empezar en la Grandes Ligas, estar en la Grandes Ligas, ¿cómo así? ¿Eras tan bueno como esperabas? Sí, yo trabajé por eso y estoy contento que te dejé aquí en la Grandes Ligas. ¿Y cuando te mandaron a este muchacho, a este rookie, que te lo mandaron, ¿cómo hiciste con este rookie? Como que que Rook, así, ¿no? Un bebé, ¿es el bebé del equipo? Cuando me dijeron que lo subieron, yo no, estoy contento para él, le entramos mucho por eso, por eso el suyo de él para estar aquí. ¿Desde cuándo se conocen? Desde que llegó a este niño aquí en Estados Unidos. ¿En serio? En 2014. ¿En cuántos equipos jugaron juntos? Uno, en triple A. Ah, ok. ¿Y cómo ha sido todo este comienzo para ti, tener 12 cuadrangulares? Eres un hombre pequeño y Altuve parece que puso, digo, mira, los pequeños también podemos hacer Grandes Ligas. ¿Y tú también? Yo no soy hombre de oro, yo voy a tratar de darle pelota y lo que sale, sale. Ok. Y tú, Ronald, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto el tener, el tener, cómo ha ayudado que tengas a Ossi al lado tuyo desde que llegaste? Bueno, de verdad que influye mucho en mi carrera, de verdad que, como lo dije, es mi hermano menor, no, no, sí, bueno, sí, contento de tenerlo al lado, ya que desde que lo conocí siempre me gustó jugar con él. Tu papá fue un pelotero en Venezuela que jugó en varios equipos, jugó en muchas posiciones, era un tipo muy útil. Sin embargo, tú llegaste y, bueno, ¿qué aprendiste de ser un niñito chiquitico y ver a tu papá jugar al gol? Bueno, de verdad que de niño sí fue una de mis mayor motivaciones, a seguir los pasos de él, de verdad que hoy en día estoy trabajando fuerte para ser mejor que él algún día. Sí, ya hablamos con él y él es súper orgulloso de tener a su hijo aquí. Y Alvis, cuéntanos tú, ¿cómo llegaste al béisbol? O sea, ¿por qué el béisbol? En Curazado se juega en otros deportes, pero sin embargo han habido unos peloteros que han brillado. ¿Por qué el béisbol? ¿Cómo surgió ese amor por el béisbol? Eso es el, el, sabe que en Curazado eso es el deporte más. ¿Es el más jugado? Sí, que estamos haciendo ahora y, por eso yo, cuando tenía cinco años, mi béisbol me estaba diciendo que si yo quería ir al pelote y así fue. ¿Cómo fue firmar con los bravos? O llegar a la grandería, primero con quién firmaste, con quién firmaste para Estados Unidos. ¿Tu primer contrato fue con los bravos? Con los bravos. ¿Cómo fue firmar con los bravos? ¿Qué significó eso? Los bravos, Andrew Jones estuvo con los bravos. Sí, que yo era fanático de los bravos cuando estaba chiquito viendo a Andrew Jones y esa gente del lugar y así fue que yo también me... ¿Conociste, has conocido, has conocido, conoces a Andrew Jones? Sí. ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué te pudo decir Andrew? ¿O qué te ha dicho Andrew? Él siempre juega fuerte y hay días que tú vas a fallar, pero sigue agresivo y positivo. ¿Y después que llegaste has seguido contacto con él? Sí. Ok. Y tú cuéntanos, ¿quién fue el pelotero que te motivó, así como lo motivaron a él? Gracias a José. ¿Cómo? ¿Qué pelotero venezolano te motivó a ti a jugar? Bueno, mucho, sobre todo, mucho. Todos los peloteros venezolanos siempre los vi a jugar en la televisión. Uno fue Miguel Cabrera, otro José Altuve. Ese fue uno de los que me motivó porque era pequeño. Lo mismo pasó cuando yo, que decían que yo era muy pequeño, que no iba a jugar pelote y hoy en día, gracias a Dios, estoy aquí. Bueno, un mensaje para el día de las madres. Bueno, felicidad a todas esas madres en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Muchas bendiciones y disfruten su vida. Y un saludo para, esto se llama Béisbol con Peligro, así que un saludo para Béisbol. Saludo, Béisbol con Peligro, de José Inoalvi y Ronald Acuña, ya tú sabes. Gracias Ronald. Esto fue Ronald y Ozzy desde El Drogado de los Brazos de Plata.